Vamos a comenzar con esta historia de amor Cuando usted está decepcionado, cuando ya no la quiere ver Cuando simple y sencillamente usted le dice Ya no quiero que vuelvas más y quiero que te vayas a vivir Escúchelo Estos dos chorritos son un estreno, mira Se llama Vente, el Lerga el día Ya no me quiero ver Sube Vamos a abrir pareja Y quiero que se lleven la fiesta con este rolo de bonza brazo Que comience Chiqui 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 Ch ¡Dime qué quieres aquí! ¡Ajá! ¡Qué mujer de mí! ¡Va dedicado para la vida en su literatura! ¡Faltad, dos amigas! ¡Dice, se siente calor, se siente frío! ¡Esta noche el apoyo derrumba a toda la banda femenina! ¡Lo fíjate! ¡Vicky! ¡No llegas para ir, rayitos, chicas, a ver! ¡En mis parámetros, chicas, a ver! ¡Luzi, palismática! ¡Esta es suena Marquitos! ¡Y hermanitos! ¡Con la organización para ver con nosotros! ¡Gracias! ¡Contálos! ¿Qué quieres aquí? ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas en mí? ¡Dime qué quieres en mí! ¡No las piernas, no! ¡Ay, qué bonita! ¡Tú estén en mí! ¡Que tú no te caes en periño! ¡Y Kánatía! ¡No te caes en mí! ¡Y sí, se han ordenado los jugadores, las luchas, vosgritas, las cartolas, los importantes del juez! ¡Y sí, sí! ¡El hijo de Rijón! ¡El rico de Richard Félix! ¡Qué señoraychukovic! ¡Giopa! ¡En los rookies de Nueva York! ¡Y sí! ¡De la ganas, te millón! ¡Ajá! ¡Y sí! ¡Dóndale un sabroso mayorito Chelsea! ¡Aquí nos traemos en dos sepanitas! ¡Mándalos! La avenida ya llegamos nuestro padrino porque nos rompen nuestro destino Aquí donde portamos juguitos con chile Camina gracias, Camina gracias Mi niño Jerry, que gana Piquiri, con la banda de Wendell y yo en mi jersey para las filas, pipipi Llegaron los tremendosos de la rumba, los tremendos de la rumba, mis de gana Huesos, sushi, yoki Hachapacunki, huevan rondones de coreza Las famosas mochi, mi canal de lobo Fernando González, un bailador de corazón Los manos de coreza esta noche con el palito A que bonito, a que bonito, a que bonito, a que bonito Eso va para la partida, onda Dice aquí, a que bonito, a que bonito Somos diferentes, siempre representamos el tuya teléfono Aquí es donde siempre nos vamos, nunca desaparecemos Juanita Estrella Juanita Estrella Saludos a toda una bronca Es el novil del Santo Avellón presente Corrién rumba, audición perfecta Hola, hola, hola Díseme mi carnes Mami, caro del barrio, sonidero, que rey Todo el estampro, papadrazo, muchas gracias Sonidoño, marrumba Alza para abajo y la banda de la 52 ¡Ana más! Esta es la nueva rumba, marrilla ¡Ana más! Hecho, bailazo, tal vez que se va a llevar a cabo Aquí mismo Magníficos de la cumbre, charitos, ruby Socialización, pa' ver Solidarios y agendarios Solidarios de corazón Solidarios de paz ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Corre! ¡Echale, colonos! ¡Mira! 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 ¡Mira, salajada! ¡Mira, salajada! ¡Mira, salajada! La misma que el sonido es súper chavo, saludos a mí, y traece a Nueva Rumba Manía. Dice mucho el creyente de Spam, yo me creo y yo quiero representar la mejor organización. He llegado conmelo, trae a Sergas Marini, 3, 2, 1, oye siempre conmigo con Spam, organización para mis chicas, a ver, y sonido Nueva Rumba. Póntame un cachito, salve, sonida. Dice a Dejar en Sol y Jersey, salimos. Dice a Nueva Rumba, llegamos contigo, Jorginho Rumba, ya nos reportamos. Tremendos de la Rumba. Dice juez de Spam y de Spam y, un bien suci. Dice para Moreno, para Tremel David, la princesita Flores, el amigo nuevo, el Joby, la famosa Mami. Alex Estrella, organización Fuerza Letal, Pueblita la Bella con nosotros. ¿Quién quieres extrañ Damnful? Esta es la nueva Rumba Manía. ¿Puérate de mí? Vamos con esa chola. Y ahora quien teirest de amor, a que voy viss a entrar. Suerte de aquí, suerte de aquí. Y ahora quien teirest de amor, a que voy viss a entrar. Suerte de aquí, suerte de aquí. Échale, 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 échale el sabor Chiquitos, cumbia Y mi chamaco Pagotín, salsalá Pompito, rubio, mándame un saludo para Chiquita Hoy presente para Jessy, para Lulu Esa cantita y letra de Chiqui Dancinela, ahí están para todas Para Charrón y la consentida Leona Para Borrita La Peque O Chucky, esta noche Manabona y la noche Pagano Lo dice la Juni, dos chiquitas Para Chiquita Una es la nueva ruta María ¿Qué busca ser mío? Pagotín, taota, las 52 Corre arriba, la audición perfecta Pagotín, taota, las 52 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 Bueno, yo voy a decir que se siente la fiesta.